Bueno, los fanáticos de los Mets contentitos cuando llegó la quinta entrada, ahí está Cano, bueno, este es el Cano de los tiempos de los Yankees para la calle, uff, se le dio, así el Cano, se van arriba los Mets, 3 a 2, va a ser llena ahora, siguen ganando los Mets, va a ser Polvola, Alonso Polar, Pid Alonso, 4 carreras por 2, esta quinta se ve muy bien, no, dice el árbitro que no lo pasó, a Conforto, 5 a 2 en la quinta entrada, dominando a su gusto el equipo de los Mets, no lo pasó, no lo pasó, estoy con los Metsistas, Joe Ennis, que ajá, tiene problemas en sus pies todavía, pero mire, sigue produciendo, esto se pone interesante para el equipo de los Mets, uy, se le dieron bien ahí, es rápido, sacó esas manos, goza era en Nueva York, 7 carreras por 2, dominando aquí en la quinta entrada, y esto se sigue, Cano, Mr. Yankee, uff, 8 a 2 en la quinta entrada, mire para allá, muchachos, es el Cano de los Yankees, ese tipo está rey de este año, uff, My expectations aren't high, so if they do well, then I'm surprised, but I do think that they're going to do well. I've got high hopes, I love our lineup, and let's hope we buck the trends of past. Ahora son los fanáticos de Atlanta que creen en su equipo, pero ahora aquí, miren, miren esta octava entrada como empieza, línea de G, rapidito, a Danny Echeverría, 10 por 6, todavía ganando los Mets, a quien lo estaba, Betances, recordando sus tiempos en los Yankees, cuando pichaba contra los Mets, va a ser por bola, línea de G, de Swanson al jardín de la derecha, está jugando, olvídese, como un primer round, como ese primer round que se decía cuando lo cogió Arizona, que ya ve, esto se está poniendo difícil, pero está 10 a 7 todavía, los fanáticos de Atlanta están con su equipo todavía, pero el de los Mets todavía confía en los Mets, ah, Walpich, Betances, recordando sus días en los Yankees, Cano también, no se molesten fanáticos de los Mets, Cano también les demuestra que todavía puede jugar como los Yankees, así que no todo es malo, ah, y ahora sí se puso la cosa difícil, San Lugo, nuestro Borico, a 10 a 8, va a sellena, a dos Sao, Travis de Arnault, que era caché el de los Mets, ya no está con los Mets, ya usted sabe, ay, Lugo, entonces estaba allá, como dice mi padre en Puerto Rico allá, Verdi con puntita, Guanábana, ay, 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 este bullpen de los Mets, de verdad que debe estar volviendo loco a sus fanáticos y a Luis Roja, lamentablemente, uy, eso es strike, Lugo, sí, eso es strike, pues no te lo cantaron, la diferencia de 1 y 1 a 2 y 0, Luis, ya te lo digo, que está para él y que afuera, pero eso es strike, ay, ya cambió el turno para Travis de Arnault, ya uno empieza a decir 2 y 0, mucho más fácil que 1 y 1, ay, 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 y ahí llegó el batazo de Travis de Arnault, y Marcelo Osuna, recordando entonces a los fanáticos de Atlanta, cuando jugaba con los Marlins, rapidito, desde primera notó, ay, 11 a 10, el equipo de Atlanta es ganando ahora, y ya usted sabe, ese fue el final para el equipo de los Mets anoche, ay, 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 qué difícil la situación, wow, amenazaron en la novena, pero no pudo ser, y miren el lanzador de Atlanta, hasta se le olvidó que ya estaban en la novena entrada, ya se iba, ¡Gracias!